Cada día es un tormento Al saber que ya no te tengo aquí, aquí junto a mi Cada día te pienso más, cada día te extraño más No sé qué hacer sin ti nena, nena Cada día te pienso más, cada día te extraño más No sé qué hacer con mi soledad No quiero pensar en ti, pero no hay yo qué hacer Si todo me recuerda a ti, solo canto por ti, baby No quiero pensar en ti, pero no hay yo qué hacer Si todo me recuerda a ti, solo canto por ti, mujer Y es que cada mañana despierto con la fragancia de tu perfume Recordando los momentos que contigo tuve Sube, sube las ganas de tenerte en mi cama Y solo abrazo la almohada Llorar de madrugada Soñando que vamos de la mano por la Habana Mientras cada mañana despierto cubierto o en las sábanas No quiero pensar en ti, pero no hay yo qué hacer Si todo me recuerda a ti, solo canto por ti, baby No quiero pensar en ti, pero no hay yo qué hacer Si todo me recuerda a ti, si todo me recuerda a ti, solo canto por ti, mujer Cada día es un tormento Al saber que ya no te tengo aquí, aquí junto a mí Cada día te pienso más Cada día te extraño más No sé qué hacer sin ti, nena, nena Cada día te pienso más Cada día te extraño más No sé qué hacer con mi soledad No quiero pensar en ti, pero no hay yo qué hacer Si todo me recuerda a ti, solo canto por ti, baby No quiero pensar en ti, pero no hay yo qué hacer Si todo me recuerda a ti, solo canto por ti, mujer Venezuela Music Cris Manciema Cosco Music Matándolos